El candidato socialista a la presidencia de Canarias se compromete a mantener la lucha contra el cambio climático como objetivo prioritario para la próxima legislatura. Y Félix Bolaño, ministro socialista, anunció ayer más ayudas para los afectados del volcán de La Palma. En su visita a la isla de La Palma, el ministro de presidencia Félix Bolaños, acompañado de Ángel Víctor Torres, anunciaba nuevas ayudas para los vecinos afectados. El martes que viene, en el Consejo de Ministros, aprobaremos 6.700.000 euros para atender al alojamiento de las personas que están afectadas por los gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla. Y de seguir defendiendo los derechos de las personas en momentos difíciles, ha hablado también Torres en un foro celebrado en Gran Canaria. Consolidar que a pesar de todas esas adversidades, hoy Canarias, que no digo que esté bien, lo que digo es que está mejor que hace cuatro años, siga caminando para estar mejor en los próximos años. Hoy tenemos más empleo, hoy tenemos más protección a las familias que tienen más necesidades, más educación pública, sanidad pública, derechos sociales, más inversión extranjera. Creo que en los próximos cuatro años tenemos que consolidar y aumentar lo que también se ha hecho en este ejercicio y es introducir energías limpias, caminar contra lo que es el cambio climático. Para poder tener una diversificación económica, entrar en la verdadera rehabilitación del sur y tener un espacio turístico que genere actividad económica, pero además que no se quede obsoleto. El que seamos capaces de ser un verdadero escudo social para los ciudadanos. Y a estas propuestas se suma la de la candidata al Ayuntamiento, Carolina Darias, apoyada por el ministro de Sanidad, que dice que quiere una ciudad comprometida con la salud. Para seguir generando entornos saludables, para seguir promocionando la salud y para seguir dando mejora en la calidad de vida. Saben que me he propuesto que esta ciudad sea una de las mejores ciudades para vivir. En Tenerife, en Tejina, ha tocado visitar el solar donde los agricultores de la zona podrán vender sus productos. Y este es el lugar frente al centro de salud de Tejina, marcado por el PSOE Lagunero para construir el futuro mercado agrario. Y para el que dicen han destinado ocho millones de euros. Va a contar no solamente con ese espacio físico, sino también con nueve mil metros cuadrados que se van a trabajar para la formación y también, por supuesto, esa salida de ese producto. Que explica en sala adelante gracias a la colaboración de Ayuntamiento y Cabildo.